Yeah, yeah, I am this baby Vámonos, acercando poco a poco Y que pase lo que tenga que pasar Y si nos preguntan dirámos Que solo fue casualidad Y baila conmigo esa noche No habrán reproches Solo será casualidad Y baila conmigo esa noche Lo que pase hoy Solo será casualidad Y baila muy lento Que se destaca el movimiento Sostera pa' arriba Veniámoslo con talento Que pa' eso te hace este reggaeton lento Y jugámoslo hasta arriba Jugámoslo apagado Al tranquilo que todo va a ser callado Que el ritmo de la música nos tiene contagiado Y pegámoslo y pegámoslo Y pegámoslo Bien suavecito nosotras Veniámoslo Que hoy en la noche conquistaremos Y baila conmigo esa noche No habrán reproches Solo será casualidad Y baila conmigo esa noche Lo que pase hoy Solo será casualidad 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 I am this baby Y baila conmigo esa noche Lo que pase hoy Solo será casualidad Y pegámoslo Y pegámoslo Bien suavecito nosotras Veniámoslo Que hoy en la noche conquistaremos Y baila conmigo esa noche Lo que pase hoy Solo será casualidad Y baila conmigo esa noche No habrán reproches Solo será casualidad I am this baby I am this baby Parker es tuyo Eh Gracias por ver el video